Hoy tenemos la luna en conjunción al sol en Virgo, de modo que estén atentos, como Virgo rige la rutina diaria, estén muy atentos esta semana a la vida diaria, a su impulsividad emocional, porque la luna rige lo emocional, a su impaciencia, al mal humor, porque todo ello lo puede llevar a sufrir oposiciones familiares, o en el trabajo, o especialmente con las mujeres que hay en su vida diaria, en la casa, o en el trabajo, o en las amistades. Yo creo que es una buena época para dedicarse a aumentar su energía y ambición, más bien, edificando más que destruyendo, porque recuerden que Virgo es un signo de tierra que es constructor, por eso calmen su exitabilidad y sean más tolerantes, porque los accidentes por exceso de energía o viajando también pueden estarlo rondando.